En el contexto de la narcoguerra que se suscita actualmente en el estado de Michoacán, a través de redes sociales circula un video en el que varios sujetos armados, quienes forman parte del cártel de la familia Michoacana, ingresan al municipio de Zitácuaro. En el video se observan varios vehículos y sujetos que descienden de estos, portando uniformes tipo militar y armas de grueso calibre. En la filmación se escuchan gritos de los sicarios, mientras alzan los fusiles y un par de ellos expresa, pura familia Michoacana. Al ser cuestionado al respecto, esto respondió el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedoya. Y por último, preguntarle el día de ayer, ¿se difundió un video de la familia Michoacana llegando a Zitácuaro? A ver si tiene también algún informe. Del video se está, tuvimos mesa de seguridad como todos los días, se está investigando, se está reportando esta situación que ocurrió con la frontera del Estado de México y es parte de lo que hemos venido señalando. Michoacán es un estado acechado por grupos de la delincuencia de distintos estados, de Guanajuato, de Jalisco, del sur del Estado de México, de Guerrero. Tenemos una situación muy compleja en esta parte del país y sobre todo en Michoacán por las fronteras que tenemos con estados de la República. Lo he dicho, esta es la zona del país con el más alto índice de homicidios, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Colima, Michoacán, Guerrero. Es una situación que se está atendiendo con la federación, efectivamente, con el ejército, con la marina, con la Guardia Nacional. Entonces, eso es lo que podemos señalar de este tema. Los grupos hacen este tipo de despliegues para mandar mensajes a otros grupos, lo suben a redes sociales, sobre todo usan el WhatsApp, no el Facebook, sino el WhatsApp, para que se difunda. Son tácticas que utilizan también para mandar mensajes, para amedrentar, cuestiones de ese tipo. No es el primero video que sale a la luz pública o que se observa o que se ve, pero son tácticas de ese tipo. Tenemos un operativo en la zona oriente desde hace más de un mes, una base de operaciones mixtas que se le denominan, donde participa el ejército, participa la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la República en este lugar. Gracias.